Bienvenido a mi canal, en esta oportunidad vamos a hacer una diferencia entre alcance e interacciones en las redes sociales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo tenemos que medirla? Y sobre todo cuando hacemos una estrategia digital, ¿qué es lo que estamos esperando? Vamos a hablar en este video de casos prácticos, de cosas que suelen suceder a los infoproductores para que le saques un poco de provecho a este video y diferencias, ¿qué es alcance? ¿Qué es interacciones? ¿Y cuáles son las métricas que realmente funcionan en ciertas estrategias para infoproductores digitales? Si esta es la primera vez que estás viendo este canal, en el canal de Elige Alvear hablamos de marketing digital y negocios online con videos tres veces a la semana hablando de tráfico y conversiones a tus sitios de negocios digitales especializados en educación online. En este video vamos a hablar de la diferencia entre alcance e interacciones o alcance y acciones que hace el usuario dentro de tu contenido en redes sociales. Y en el caso práctico vamos a hablar de Instagram. ¿Cuál es la diferencia entre la métrica de alcance y cuál es la diferencia en la métrica de interacciones o acciones que hace tu cliente? Y es que cuando nosotros hacemos una estrategia en los cinco diferentes subcanales que tiene Instagram que son el fee, las stories, los live, IGTV y ahora los reels, nosotros podemos llegar a una X cantidad de personas y las redes sociales lo que nos muestran es eso. Es decir, esa publicación en fee, ¿a cuántas personas llegó? Llegó, por decirte, a 50.000 personas. Pero no nos están diciendo si esas personas lo vieron, se quedaron viendo el video, si es que fuese un video, ¿cuánto tiempo el video se quedaron viendo o si les interesó realmente? Es como un ejemplo que yo pongo siempre en el tema del alcance es como que tuvieras una valla en una carretera y cuando tú lo contratas te dice el de la carretera, por aquí van a pasar 50.000 carros. Perfecto, 50.000 carros, pero no significa que esos 50.000 carros o 50.000 conductores alcen la cabeza para ver esa valla. Eso es lo que realmente pasa cuando vemos solamente métricas de alcance y es que a veces cuando vemos las métricas de alcance decimos ¡Ah, estamos llegando a muchas personas! ¡Ah, mucha gente nos está viendo! Eso en el caso de Instagram, mucha gente nos está viendo en tema de nuestros reels. Claro, mucha gente te está viendo en el tema de reels, pero ¿cuánta gente se quedó viendo tu reels completo de los 30 segundos o del minuto que puede haber durado? ¡Una gran diferencia! Por eso es que una de las métricas que interesan son las métricas de interacciones o también las métricas de acciones que hace un usuario cuando ve tu contenido dentro de una plataforma. En este mismo ejemplo de Instagram, en algunos ejemplos que tenemos es, por ejemplo, el tradicional like, que no es el que más me gusta, pero bueno, es también una acción o también un comentario o cuántas veces se comparte el post que estás haciendo, el reel o cuántas veces las personas lo guardaron, cuántas veces guardaron ese contenido porque le vieron que realmente era valioso. Esas son las acciones que interesan a nosotros los creadores de contenido realmente más allá de solamente el alcance. Y lo ideal sería medir en porcentaje cuántas de las personas que nos vieron, ejemplo, qué sé yo, 100, y cuántas dieron alguna acción o alguna interacción. En el caso que hubiesen sido 5, son 5 de 100, entonces es el 5% y eso es lo que se conoce como el engagement rate, el ratio de engagement, el porcentaje de la gente que hace algún tipo de interacción con tu publicación en Instagram. Entonces, cuando nosotros somos infoproductores, comenzamos a lanzar estrategias de contenido o estrategias publicitarias de nuestros cursos o del contenido de nuestros cursos. Cuando nosotros lo lanzamos y solamente vemos alcance, decimos ¡Ah! He llegado a 50.000 personas y lanzas esas 50.000 personas y cuando lo quieres traducir en ventas dices ¡Nadie me ha comprado! Y es que no deberías de verlo a los 50.000, sino a la gente que interactuó. Ejemplo, en este mismo ejemplo, lanzas un contenido hablando de tu curso en tus redes sociales, llegas a 50.000 personas, pero solamente 100 tuvieron algún tipo de interacción. Es de esos 100, de esas 100 personas, es la que tú deberías estar esperando algún tipo de conversión. Sabiendo que la conversión en redes sociales o el social selling no es que es muy alto, es bajititititititititititito a veces 0.001%, 0.0%. Yo siempre le digo a mis alumnos, siéntete el rey del mundo si llegas al 1%. ¿Ok? El rey del mundo de 100 al 1%, chuta Ligia, no es ni uno. Claro, es que cuando tú haces ese tipo de estrategias, estás llegando solamente al cliente que está con muy altas posibilidades de comprarte. Y a veces suerte, ¡puc! Explosa un cliente que quiera comprarte y una publicación te puede traer una venta, una o dos ventas, dependiendo del número de personas que hayas alcanzado. La clave está no solamente en vender a los que tienen la más alta probabilidad de compra en ese momento, sino a los que están dudando, a los que no están seguros, a los que se conoce como el tráfico tibio o frío, hacer una serie de estrategias posteriores para ir calentando el EAT, ya sea desde lo que tú vendes, del producto, o sea, desde la confianza en tu propia marca para que después de un tiempo este cliente te compre. Y esas estrategias se hacen por atrás, con email marketing, con WhatsApp marketing, con Telegram marketing y así con funnels, con automatizaciones, con muchas otras estrategias que no se ven. Y por eso es que a veces cuando vemos dos cuentas de competidoras, las dos venden flores y la una tiene 50.000 y la otra tiene 10.000, decimos, pero la de 50.000 vende mucho menos que la de 10.000. Y claro, es que el número de seguidores, el número de personas que alcanzan no es tan importante, es todas las estrategias que tienes por detrás, toda la estrategia que tienes para atrás, lo que hace que el porcentaje o la conversión de venta sea mayor o menor, sin importar el número de usuarios que tengas en tus redes sociales. Y ahí es que hablamos mucho de las técnicas o estrategias que se conocen como estrategias backend, lo que está por detrás. Hay mucha información interesante que vamos a seguir hablando dentro de estos videos en el canal YouTube, pero la clave principal que hagas es no te centres solamente en el número de seguidores o en las personas que alcanzan, sino en la gente que interactúa y cómo conviertes a esa gente que interactúa en un cliente a través de estrategias de backend. Mi nombre es Ligia Alvear, te invito a que te suscribas al canal si quieres seguir aprendiendo marketing digital y negocios online y aplicarlos hoy en día en esta fuerte competencia que tenemos de los negocios digitales. Así que como me gusta decir a mí, nos vemos hasta el próximo video.